Vladimir Putin homenajeó el martes al ejército ruso que, según él, impidió una guerra civil durante la rebelión del grupo paramilitar Wagner. Lo hizo durante una ceremonia ante militares en Moscú. Vuestra determinación y coraje, así como la consolidación de la sociedad rusa en su conjunto, desempeñaron un papel enorme y decisivo en la estabilización de la situación. La gente que se vio arrastrada a la rebelión vio que el ejército y el pueblo no estaban con ellos. Todavía no está claro en Rusia hasta dónde llegarán las consecuencias de la revuelta de los hombres de Wagner, encabezados por el multimillonario Yevgeny Prigozhin. El ministerio ruso de defensa, muy criticado por el grupo Wagner, anunció el martes preparativos para transferir al ejército los equipamientos militares pesados del grupo a las unidades activas de las Fuerzas Armadas rusas. Una medida que parece destinada a neutralizar el grupo, cuyo dirigente debía llegar el martes a Bielorrusia en el marco del acuerdo que puso fin a la rebelión. Durante la revuelta, Prigozhin y sus combatientes se apoderaron de varios sitios militares del suroeste del país y avanzaron con sus tanques hacia Moscú. Antes del conflicto en Ucrania, el Kremlin había negado durante años tener cualquier relación con este grupo paramilitar, que ha estado en primera línea de los combates en Ucrania. Pero el martes Putin indicó que el Estado había financiado completamente al grupo y estimó que entre mayo de 2022 y mayo de 2023 el Estado ruso le pagó unos mil millones de dólares a Wagner. La crisis es la peor para Putin en sus más de dos décadas de mandato.